¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada, bueno, pediros disculpas y no tantas disculpas, ¿no? Porque realmente, si no he estado hablando en estas dos últimas semanas sobre el tema, es que realmente hablar de un tema que no hay noticias reales, a ver, yo sé que en muchas ocasiones cualquier cosita es óbice para comentar y tal, pero realmente he estado mirando estas dos semanas, pero no había nada, nada de nada, si os soy sincero no había nada de nada o nada reseñable para hacer un vídeo y bueno, ahora esto pues sí me ha resultado un poco curioso para comentarlo y no solamente el menú que podría degustar en Navidad en la cárcel Daniel Sancho, sino también, que por cierto me estabais preguntando en el canal de Assel si ahora ya me creo mal la verdad, yo sigo pensando lo mismo, sigo pensando lo mismo que ha sido él, está reconocido, hay cientos de pruebas y hasta que no se diga lo contrario o la ley no diga lo contrario, no voy a pensar otra cosa, ¿no? A no ser que me pongan datos reales por delante, ¿no? Bueno, vamos a comentar un poquito eso, cómo van a ser las Navidades de Daniel Sancho dentro de la cárcel de CosaMui, que como sabéis, pues bueno, ya lleva desde agosto en la prisión y bueno, estamos a la espera de ese juicio que si no recuerdo mal iba a ser entre febrero, no, iba a ser entre abril, mayo, si no recuerdo mal, ¿no? Finales de abril, principios de mayo y demás, ¿no? Bueno, si hay alguna novedad yo la voy a ir comentando, sinceramente, pero realmente si no hay nada pues bueno, espero que mantengáis la paciencia porque yo en cuanto haya alguna novedad ya sabéis que yo tema que cojo hasta que no se acaba o se resuelve el tema no lo voy a soltar y además si hubiera otro tema de actualidad, tema suceso, evidentemente lo voy a tratar o sea, eso por descontado que lo voy a hacer así, ¿vale? Bueno, después de la parrafada, ¿vale? Disculpadme, pasamos a la información La típica Navidad de Daniel Sancho, así vive estos días, en la prisión de CosaMui El primogénito de Rodolfo Sancho ingresó el pasado agosto, como había dicho al principio del vídeo en la cárcel por su presunta autoría en el crimen que acabó con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta Bueno, hace un año, por esta fecha, Daniel Sancho se encontraba en España disfrutando de la Navidad con su familia Una situación y festejo que dicta mucho de la realidad que vive en estos momentos El primogénito de Rodolfo Sancho se encuentra en la prisión de CosaMui a espera de juicio por presuntamente ser el autor del crimen que acabó con la vida de Edwin Arrieta Allí permanece desde el pasado agosto, tras confesar que fue él quien mató y descuartizó al cirujano colombiano y pese a que ha podido ver durante estos meses a sus progenitores, no lo hará de forma presencial en estos días tan familiares Bueno, a mí este tipo de cosas no me da pena Me daría pena si él no hubiera confesado y yo dijera Bueno, ahí hay algo raro, hay que ver el chaval que no se puede reunir con su familia Al final ha confesado el crimen, con lo cual que no ha confesado la premeditación pero ha confesado el crimen, lo que está por ver es la premeditación, si hubo o no hubo Bueno, cierto es que en Tailandia no viven la Navidad como en Occidente pero sí son asiduos a sumarse a las celebraciones internacionales Asimismo, bueno, esto nos lo comentó Luis Garrido, el periodista que vive en Tailandia que tienen otra cultura, que es digamos un país que no ha sido nunca colonizado que tienen sus propias culturas y bueno, que son muy distintos a los occidentales Asimismo, las grandes ciudades o las que mayor reclamo tienen para los turistas han sido adornadas estos días Bueno, esto lo hacen un poquito por el turismo y tal porque se occidentalizan un poco en ese sentido pero realmente lo hacen por el turismo pero que ellos no lo viven como tal, ¿no? Eso sí, se desconoce si en las cárceles de Tailandia están elaborando un menú o alguna tarea especial para los presos Lo que sí se sabe es que Daniel Sancho podrá pedir un menú especial a los responsables de prisión con el dinero que deposita su familia para su día a día y que dentro de la situación que vive no le falte nada también puede que haga una videollamada con sus familiares Bueno, yo sinceramente ya lo sabéis, ¿no? No sé si hará algo especial pero yo no sé si estuviera en la cárcel pasando... Yo no me fijaría ni en qué día estamos, sinceramente, ¿no? No me fijaría ni en qué día vivimos Pero bueno, oye, a lo mejor le da por con el dinero que gasta en el economato le da por comprar una gambita y chupar cabezas No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea En fin Bueno, tan solo quedan cuatro meses para que dé comienzo el juicio contra Daniel Sancho que se celebrará del 9 de abril al 3 de mayo Estaba en los 7, y mira que lo estaba diciendo en memoria de 2024 en el tribunal de Samui en el sur de Tailandia que contará con el testimonio de 57 testigos Eso se desarrollará durante 15 días laborales comprendidos entre martes y viernes En la prensa de Cosamui permanece ingresado desde el pasado 7 de agosto cuando fue detenido acusado del asesinato de Edwin Arrieta El hijo de Silvio Bronchalo deslizó que él quería romper su relación con el cirujano pero que él se negaba Podría ser penado con muerte soy culpable pero era un rehén de Edwin me tenía en una jaula de cristal me hizo romper con mi novia destruí la relación y me sentía desesperado Bueno, esto fue lo que dijo en su momento y lo que yo digo es no con respecto a esto Sí, yo entiendo que a ti psicológicamente te sintieras muy forzado pero si tú le has dado esperanza durante un año de que es tu pareja de que vas a tener negocios con él de que vas a vivir en Madrid con él y luego decides romper pues lo lógico es que él sin entender que tú te estabas aprovechando de él entiendos presuntamente que te ibas a aprovechar de él evidentemente pues él te querrá reclamar oye, pero no pero esto cómo es así y discutiréis pero de ahí acabar con la vida pues lo lógico hubiera sido ¿no? primeramente ir a la policía pones tu pertinente denuncia mira, esta persona me está acosando me está ya le he dicho por activa y por pasiva que no quiero nada con él yo creo que normalmente cuando tú a alguien le dices que termina la relación y pasan días, pasan semanas lo acaba lo acaba aceptando ¿no? Bueno, confesó Daniel Sancho a las autoridades tailandesas cabe destacar que la legislación tailandesa no es como la española y que allí el asesinato premeditado está apenado con muerte pero no obstante se lo dijo Big Joe bastante claro si confiesas la premeditación eso eso será conmutado a cadena perpetua el hecho de la confesión pues allí está atenuado ¿no? ahora ahora bien si ya que se sabe que lo has que lo has desmembrado que lo has ocultado que encima fuiste fuiste a la a la comisaría a denunciar su desaparición a sabiendas de que tú te habías deshecho del cadáver hombre ahí la verdad que la cosa está un poco rara ¿no? evidentemente sabemos que premeditación yo creo que hubo ¿no? bueno por ello su defensa está inmersa en tratar de rebajar los cargos que pesan sobre su representado ya que la fiscalía de Samui aseveró en un informe el pasado octubre que Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta intencionadamente con premeditación y enterró ocultó trasladó y destruyó el cadáver ¿no? otra de las últimas cosas que también se le sumaron fue la destrucción de de su documentación evidentemente para no dejar rastro de oye ¿dónde está este señor? ¿quién era? ¿dónde está? pues bueno me quito destruyo el DNI lo tiro lo troceo y así pues bueno si no hay cadáver porque él se creía que no lo iban a encontrar y no hay documentación aquí en Tailandia no está ¿no? en fin mi gente al final todo se acaba saliendo y la cuestión Daniel Sancho está pasando unas unas navidades muy distintas a las del año anterior simplemente por no haber tomado las mejores decisiones mi gente nos vemos en el siguiente vídeo me gustaría que dejase vuestro comentario un saludo un saludo que se ha estado un saludo Gracias.